Hola, hola mi gente, bienvenidos a la primera emisión de Voces Urbanas. ¿Cómo estás? Me encuentro muy emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo este programa. Yo soy Celeste Díaz y estoy listísima para estar con ustedes. Conduciré al lado del gran Quique. ¿Cómo estás? Hola Celeste, hola a todo ese público que ya está conectado con nosotros aquí en Voces Urbanas. Recuerda que estamos en Facebook e Instagram, así que le damos la bienvenida a todos nosotros y también le damos la bienvenida al host oficial de Voces Urbanas, Joseph. Hola chicos, ¿cómo están? Y a todo nuestro público que está siguiendo la transmisión de Voces Urbanas, quédense ahí porque las sorpresas que tenemos preparado para hoy los hará saltar de emoción. Así es, se nos vienen unas grandes batallas para todos ustedes. Tenemos muchas sorpresas, así que no se detengan porque les traemos de todo. Infojuegos con los MC que están activos. Mira, el año no se está por terminar. ¿Qué mejor que hacerlo aquí en Voces Urbanas? Es por eso que queremos interactuar contigo. Celeste, cuéntanos, ¿cuál es el hashtag del día? El hashtag de hoy es me gusta el freestyle porque... Tienen que ir comentando y nosotros vamos a estarlos leyendo durante todo el programa. Quique, me gusta el freestyle porque... Cuéntanos. Me gusta el freestyle porque combina conocimiento con creatividad. ¿Y a ti? Porque cada vez que los veo, digo, ¿qué cracks son estas personas? Tienen demasiada creatividad. Aparece una palabra y ellos mismos son. Celeste, ¿y adivina con quiénes estará hoy Joseph? Cuéntanos, porque el público que nos está viendo el día de hoy se muere por saber quiénes son nuestros invitados. Bien, tenemos dos invitados, sí, pero brutales. El primero está en la lucha por el ascenso. Así que le damos la bienvenida a nuestro primer invitado en este programa de Voces Urbanas. Le damos la bienvenida a Kian. Dele, hermano, ¿cómo están? Un gusto. Bien, Kian. Entonces, cuéntanos un poco más de ti en un minuto de presentación. Así que la gente te conozca un poco más en un minuto libre. Dale, hermano. Dale, a ver qué sale. Yo, hey, hermano. Me presento, soy el presente futuro del suelo peruano. De todos los que quieren tener idioma, también lenguaje castellano. Si me preguntan por Kian, es el futuro del suelo peruano. Desde nacido para este presente, ha sido el fuerte más que el chorrillano. Te juro que tan solo yo soy el joel del chorri. En donde estaban todos mis homies. Donde todos laburaban también de día y noche, madrugada por Namoni. Yo, me presento, soy Kian, o como me llaman ahorita que te invitas. Como quieras, un capitán de América. Está en el futuro de lo que quieras tú mandar. Me presento, soy el futuro del FMS. Voy a estar allí a paso de los meses. Al paso de los años de los días, basta ver cómo me favorecen hasta los jueces. Y hoy día estamos en la Universidad de San Martín. Y yo te juro que ya también estuve allí. Y ya regresa por todito el PRI. Por todos los alumnos que están en comunicaciones. Por todos los reglones. Yo, hermanito, te juro que soy el único que tiene municiones. Eran nueve segundos para dar al cuento todito el mensaje. Puedo decirte que acá estoy todo el chorrilloso rapero, calmado y salvaje. ¡Brutal ese minuto presentación de Kian! Pero, ¿qué tal minuto de presentación, Kike? Y ahora, ¿quieres saber quién es nuestro segundo invitado? Sí, sí, yo quiero saber. Cuéntanos, ¿quién es el segundo invitado? Participó en la Red Bull y conoceremos un poco más de él en su minuto de presentación, que es Black Codding. ¡Ey, yo! ¿Qué tal? Hola, 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 Black Codding. Entonces, al igual que Kian, hermano, cuéntanos en un minuto de presentación, que la gente te conozca, ¿quién es Black Codding? Cuéntanos, cuéntanos un poco más. En un minuto libre. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, 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 bueno. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El que viene del norte. El que le puede lanzar más líricas sin que le demuestra todo que el pasaporte. Quieren lanzarme una pista, que entonces llega la pista y yo le hago los cortes. Yo soy el que va a demostrar a todos que el paso que dan es de torpe. Nací como yo, Fran Rivero. Bendecido que en Perú. Demostrando que el doble de actitud. Yo que entró sin venir, yo no lo tiene ni siquiera la virtud. Pero no pueden hacer las versatilidad que yo obtengo. Sé quién soy y más pa' dónde voy. Mucho menos, mucho poco saben de dónde vengo. Así que ven, hey. Soy doble de representante que antes, así que mejor que no duela. Que nací en Perú solo por distinción, pero soy de Venezuela. Y que la escuela le den solo porque tengo la nitidez. Ahora voy a arrimar el doble que usted. Solo que yo tengo el doble de fluidez. Hey, yo, my nigga. Estos rappers actúan como hormigas. Son creyentes de caer en las migas. Pero mejor que ustedes ya no sigan. Sigan dando lástima que yo soy el que demuestra y el que nunca habla. Mientras yo no digo que voy al FMS, dejo que hable la tabla. Tremendo, bro. Vamos a escuchar. Pero qué tal batalla se nos viene, Kike. O sea, yo no me imagino, si ese sea el minuto de presentación, lo que se nos viene para todo el público. Así es. Entonces, si van a querer escuchar a Kian y a Blanco de más adelante en la batalla con Joseph, no te despegues aquí de voces urbanas. Pero para continuar e ir entrando un poco en ambiente, tenemos el primer juego, Celes. Así es. Nuestro juego adivina la rima. Nuestros invitados ya están listos, como hemos podido ver. Tenemos a Black Codin y a Kian, quienes serán nuestros participantes en este juego. Bien, entonces, como decía Celeste, nuestros invitados tendrán que adivinar las rimas. Celeste, cuéntanos un poco más. Nuestros invitados ya están listos y esperamos que tú desde casa también puedas adivinar y comentar. Ahora, explicaré brevemente de qué se trata el juego. Aparecerán en pantalla algunas de las rimas más populares y ustedes tienen que adivinar quién fue la persona que lo dijo. Cada uno tendrá 60 segundos para adivinar la rima. Listo. Entonces, empezamos con Black Codin. ¿Está bien? Hermano, tienes un minuto, como dijo Celes, para poder adivinar. Y tú también, que nos estás viendo en Facebook e Instagram de voces urbanas, también coméntanos quién crees que dijo la rima, ¿ok? Entonces, empezamos con Black Codin, hermano. ¿Estás listo? Empezamos en 3, 2, 1... Va. Waz contra Asesino. Bien, 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 bien. Buena, buena. Siguiente. Waz? No, no, no. Papo. No, fue Asesino. Siguiente. Puedes pasar, hermano. No hay problema. No me acuerdo. Es que me la sé, pero no me acuerdo. Carpe Diem. Carpe Diem, Carpe Diem. Perfecto. Siguiente. No, paso. Choke. Siguiente. Choque. Cerca. Necro. Siguiente. Asesino. Fue J. Siguiente. Tiempo, 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 tiempo. Tenemos tiempo. Bien, hermano. ¿Lo sientes bien? ¿Lo sientes bien? Vamos calentando. Vamos entrando a poco. Con ese minuto de presentación fue brutal. Entonces, vamos entrando a poco para la batalla. Vamos calentando un poco. Entonces, vamos a recordar que Black Codin hizo cuántas. Sele, recuérdame al público cuántas hizo Black Codin. ¿Cuántas adivinó? Dos aciertos. Vamos a ver cuántos aciertos tiene Kian. Así que, vamos con él. Ay, yo soy re fan, la verdad. Ah, esta es mía. Esta es mía. Kian. Sí. Digo yo. Ah, es este, Bennett. Muy bien, pasa. Eh, Kone. Perfecto, sigue. Esa no me la sé. Asa. Paso. Esa es Black Codin. Muy bien. ¿Por qué pones mis rimas? Tú nunca te pones más cara, bendigo, ese Codin. Ah, ese es, este, Sasko. ¿Verdad? Sí. Eh, el menor. Sí. Eh, Chuti. Pasa. Sí. Eh, Stuart. Sí, pasa, sí, pasa. Tiempo, 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 tiempo. ¿Cómo ha llegado el minuto? Re fanático, re fanático soy. Uy, esto estuvo bueno, estuvo bueno. Entonces, les recordamos a nuestro público. Black Codin hizo o eliminó dos rimas. Mientras que Kian adivinó cuántas. ¿O tienes policeles? Adivinó ocho rimas, Tique. No, diez. Oye, pero ahí hubo una de los Codin que entró para Kian. Así que, ahí como que lo toquearon a mi hermano Black Codin, ¿ah? Pero, ¿qué tal? No hiciste tongo. Es frita y no hiciste tongo. Igual ya te gané, ¿no? Pero. Pero este es el primer juego. Ya van a tener su tiempo para la revancha. Lo que se viene, Kike. Que se viene, que se viene, que se viene. ¿Cómo irá a ser o qué piensas esta batalla que tenemos al final? Preparada. Si ya hay pica que va ganando Kian. ¿Cómo veremos esa batalla? No, yo pienso que va a ser así, la batalla. Pero así como vamos a esperar la batalla del Black Codin con Kian, también. Recordemos que ya estamos fin de año, ¿no? Ya hemos pasado las fiestas de navidades. Estamos próximos de la fiesta de Año Nuevo. Y durante todo el año ha habido rimas brutales. ¿Qué tal si vemos un resumen de lo que ha pasado durante todo el año? Vamos a ver el video resumen de la FMS Perú. ¡Adelante! La generación de Bryans brilla como el sol. El que olvida su historia está condenado a arrepentirla. Tiran perdigones a hombres desarmados y las cámaras apuntan hacia el lado equivocado. Hermano, tú no eres campeón mundial. Tu equipo es campeón mundial. Ya te dije algo que no debes de olvidar. Cuando subas uno de éxito, sube dos de humildad. ¡Díselo! 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 Mano, 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 que te pase strike. Ya pasaron dos años desde que te ganen esa final. Si yo fuese un helado sería un bombón. Vete para Hong Kong, tonto. Por lo pronto la muevo como Teyong o como Messi. Amago a cámara Messi, la cintura se la rompo. Demasiado holles como Wagner, ¿no? Demasiado Arjun, Gansen, bros. Conmigo no hay chance, no hay chance, no. Ya me saquen flow, llamen al menor. Porque si tienen nivel, pero el Ramses no. Brutal lo que hemos visto en este resumen del 2020. Celes, la FMS la ha roto toda. El regreso de Jota. Los NC que han estado pendientes de lo que pasa en nuestro país. Y los minutazos de Jace. Pero qué tales batallas que vimos, Quique. Skill obtuvo su primer MVP de la temporada. Y Jace que sigue estando puntero en la tabla. ¿Qué irá a suceder en el 2021? Prometedoras cosas vendrán. No sé ya, en serio. No sé, me va a explotar la cabeza ver cómo va a venir este año nuevo. Con rimas brutales también. Pero así como vienen esas rimas brutales. Vamos a ver por qué a la gente le gusta el freestyle. ¿Qué tal, Sali? Si leemos algunos comentarios. Así es, acá tengo algunos comentarios de nuestro público, Quique. Dieter Tirado nos dice. Me gusta el freestyle, ¿por qué? Tiene buenos representantes y su liga está dando de qué hablar. Steve Erfio nos dice. Porque el Perú es cuna de campeones. No, no, las redes han explotado. Celes, con el hashtag, la gente está activa. Y les agradecemos a ustedes, porque son quienes hacen este programa. Por ejemplo, Gloria Noriega dice. Me gusta el freestyle porque los raperos tienen mucha creatividad para improvisar sobre cualquier situación. José Castillo dice. Me gusta el freestyle porque son muy ingeniosos a la hora de rimar. Es verdad, es verdad. Así es, Quique. Creo que ya hay que darle al público lo que quiere ver. Más adelante estaremos leyendo. Así que sigan comentando, chicos. Me gusta el freestyle porque a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Así es que síguenos en nuestras redes sociales. Celes, cuéntanos qué viene ahora. Llegó el momento que todos en sus casas y nosotros aquí en estudio estábamos esperando, Quique. Adivina qué es. José, me imagino las batallas. Así es. Empezamos con las batallas de rap que no saben lo que se espera. Para eso ya tenemos a nuestro querido Joseph que se encargará de dirigir este enfrentamiento. Adelante, Joseph. Gracias, Celeste y Luis, por el pase. Estoy encantado de acompañarlos en el primer programa de Voces Urbanas. Y como lo prometido es deuda, nuestros invitados ya están listos para deleitarnos con un batallón. Pero antes, quiero agradecer a A y B, ropa urbana, por vestirme el día de hoy. Pueden encontrar estos conjuntos en sus redes sociales. Así que vayan a seguir a A y B. Bueno, y continuando con la dinamica del programa, vamos a presentar a nuestros invitados. Por un lado, un rapero hardcore. Venezuela en la casa, por si no lo sabías. Desde el colectivo P09. Black Code. Mucho ruido para Black Code. Gracias por acompañarnos. Y bueno, por otro lado. Desde soporte alterno. Un rapero con mucha métrica y flow. ¡Kian! Otro aplauso para Kian. Gracias muchachos por acompañarnos en el primer programa de Voces Urbanas. Y bueno, para explicarles un poco el formato de la batalla. Va a constar con dos rondas. La primera, Easy Mode. Donde ustedes van a improvisar con palabras que irán cambiando cada 10 segundos. La segunda, imágenes donde podrán aprovechar todo ese ingenio para explotar la temática. Así que comienza Kian. Producción, por favor, suéltame el beat. Y esto que arda en flow. ¡Suscríbete! 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 Kode Porque Mgod Kode no se podía quedar atrás si nos ha soltado un minutazo. Y ahora comenzamos con la segunda ronda. Imágenes, ya están listos. Me toca. Si no guían, comienza Black Code, así que producción, no me esperes más y suéltame el beat Guía, guía, líder día, pero no busco, por ende ustedes quedan como un molusco Yo lentamente al reino me introduzco y robo la corona Aquí con Gustoga, el imperio de Cusco Busco más de lo que tú tienes, no me entretienes, pero para mí eso es contenido lírico Ahí se inyectan, almacenan alienígenas, pero ustedes los ven como un sitio turístico Llama al 911, que no te contesta nadie si es que no eres Beyoncé En consecuencia, pero este rapper critica por uñas ¿Quieres criticar llama? Llama a la vicuña, que no puedes dar ni buen entrenamiento Pero puedo hacer hip hop, yo soy el mandamiento Uy, con el objeto que estás identificado, tanto que si mato a la llama, mato a tu antepasado Fracasado es un lago titicaca, pero a ti Natia se caca, que este rapper se destaca Mi AK es un AK47, pero es cierto, tu cuerpo inerte terminará en el lago muerto Pero no, pueden hacer lo que yo hago en la rima, que esto es hip hop, botarás, mirad la grima La máquina se imagina el doble, pero tu mente es papota Esto es Perú más Colombia, sudarás el gota a gota Tiempo, que tal minutazo de Black Code, que tal ingenio para sacarle provecho a la temática Y ahora termino Black Code, que empieza Kian, por favor suéltame el beat, producción Dale Ok, ok, tranquilo Black Code, mejor quédate al margen, que te voy a ganar y filizando las imágenes Yo estoy en mi cárcel, vas pa'l Himalaya, parcer, ángel de nieve y yo sin la nieve soy un ángel ¿Entendiste o no? Por eso gano luego este Everest Te voy a disparar luego para con mi TNT Yo voy a Limalaya y voy a desmontar el Everest Y voy a poner agua para tomarlo con Everest ¿Entendiste o no? Por eso que te gano en la querella Y tú no llegas a la mitad de lo que se embotella Ey hermano, viste el águila, visto con ella Porque yo tengo su visión y tú eres mi zarigüeya Sé que tan solo eres una presta, ves como tú no me expresas Tan solo te voy a derrogar todo lo que quieras, los brazos y cabeza Ey hermano, por eso tengo más sobilesa Te voy a ganar a ti, en siglo de la naturaleza Soy un hamster, entiendo por eso que voy en aumento Tú eres una chiquilla, mientras yo dios del viento Tú solo te arrodillas y me haces monumento Tú eres mi conejilla que uso pa' mi experimento Ey hermanito, te juro que gano luego hamster Mejor que yo te aplaste, hasta te bailo en dubstep Y cómo quieres compararte si tú eres un hamster Y yo soy un gánster Tal batallón que nos acaban de regalar estos cracks del freestyle en el país La gente está comentando, ha quedado maravillada Todos los que están siguiendo aquí la transmisión Pero cuéntame un poco Black Code, cómo te ha sentido en el formato Pues el formato contra Kian siempre, siempre Sabe que es un clásico batallar contra él, sabe que lo respeto mucho Y más me gusta como que el apoyo en general a todos A todos aquellos que deciden darle paso a como que las universidades al hip hop Eso es integrar a la cultura Algo que tanto tiempo llevamos como que sobre Sobre una crítica que no es muy bien vista Ahora lo están viendo bien Lo están viendo como que en conducta deportiva Y me parece bien porque ya lo están viendo como un ejercicio mental Me agrada mucho Gracias Black Code Y tú Kian cuéntanos un poquito Cómo te has sentido, qué ronda te ha gustado más Personal me gustó más la de palabras Es que a mí me gusta improvisar con una agilidad mental obligada por así decirlo Y nada, con Black Code siempre es una batalla buena O sea, siempre en persona nos apoyamos Ahorita igual Y nada, feliz de volver de una u otra manera a la universidad donde estuve Así sea virtualidad, muy feliz Muchas gracias chicos, gracias nuevamente por estar aquí La gente ya está ahí explotando Están saltando, están gritando su nombre Así que conmigo ha sido todo por hoy Gracias, los dejo con Celeste y Luis Conmigo será hasta otra oportunidad Chau chau Hashtag Brutal la batalla que acabamos de ver entre Kian y Black Code ¿Qué te pareció a ti Celeste? ¿Pero qué tal batallón hemos visto? Para mí fue un completo empate Kike Y para ti cuéntanos Bastante parejo, bastante parejo Podrían decir muchos réplica Pero creo yo, creo yo Quizás se lo podría estar llevando Kian Pero por muy poquito Tenemos al público activo Comentando para ellos ¿Quién fue el mejor? Y hay que ir leyendo los comentarios Pues Kike A ver ¿Qué dice? Y Erina Mostecero nos dice Batallón se la lleva Kian Verdad, verdad, verdad ¿Qué dice el público sobre la batalla? Porque es importante saber qué es lo que dices tú A ver, dice por aquí Increíble lo de Black Code Espero verlo en la Red Bull El año que viene Nos dice Sharon Lin Mendoza Kike te cuento Hemos tenido un concurso durante estas semanas A través de nuestras redes sociales De Facebook e Instagram Donde recibimos muchos videos de los seguidores Soltando sus mejores rimas Y acá les presentamos a nuestros finalistas Y solamente uno de ellos Te llevará un gran premio Adelante con los videos Como todos saben ya se viene aquí la navidad Y con toda la familia nos queremos encontrar Pero existe un problema y lo tenemos que enfrentar Porque hay un virus que nos persigue y no lo podemos divulgar Se vienen de vacaciones, año nuevo va a empezar Yo me siento mil en el grau, un caballero en ese mar Pero no voy a salir, no quiero la irresponsabilidad Quiero ponerme a estudiar y prepararme para la universidad Puedo estar ahí sentado Simplemente mientras leía Mientras aprendía sobre los diseños de la guía Mientras todo existía Todo aquí continuaría Mi flama no se apagaría Ni por tres días A ver la temática que me ponen pa' empezar Esa navidad no hay na' que celebrar Porque aunque el sol lo acabas de matar La generación de grisa nunca va a dejar de brillar Y en el año nuevo te cuento yo que tampoco Me parece que no hemos hecho poco Y en las elecciones que se vienen en verano Espero por primera vez utilices tu viento en mano Y creo que ya me he pasado los 30 segundos No importa, todos los demás se van a ir segundos Y ese parlantito se va a ver viendo en mi mano Mientras yo bailando, disfrutando el verano Entonces venimos a rapear Porque soy un MC Porque tocaré todos los temas a la vez Porque si toca la U, pues soy de la UPC Y si toca del verano me siento en fin y así, Fer Eso lo sé Porque soy un ganador Feliz año nuevo Yo soy bien hardcore Si hablamos de Navidad Eso nunca me afectó Porque yo no tengo relleno No soy un panetón Porque es la realidad Hablamos de verano En el verano hay que jugar Feliz año nuevo Y feliz Navidad Y ese parlante en mi árbol estará Ya Agradecemos a todos aquellos que enviaron sus videos En especial aquellos que fueron a la recta final Pero ya estamos pronto por anunciar al ganador Que la producción ha escogido Decimos Celes en 3, 2, 1 Luis Urtiaga Nuestro ganador Pronto nos ponemos en contacto contigo Para coordinar el día de la entrega Así es Así que, dale atento Luis Celes, nuestro programa ha llegado a su final Qué rápido se nos ha pasado el programa Quique Esperando que a todos en casa Les haya encantado La primera emisión de Voces Urbanas Deseándoles un feliz año a todos Y cuidándose Siguiendo los protocolos de seguridad Con nosotros será Hasta la próxima emisión de Voces Urbanas Chau, chau 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 Chau